Para mí no, siempre hay alguien codicioso, es el abogado Emmerich el que tiene que fastidiarlo todo, aquí es el personaje de Bogas, porque si no estos hubieran dicho, hemos vencido a los bandidos, no tenemos prisa, llevamos el oro en los mulos y bueno, ya llegaremos allí y repartimos y cada uno que haga lo que quiera, no, no, siempre hay alguien que lo tiene que fastidiar y es la codicia, la avaricia. Y eso está también en la novela de Barnett que está en el origen de la jungla de asfalto, porque Barnett es otro escritor muy teraveniano, también de los que le gustan a Houston, por otra parte, de estirpe londoniana, Jack London en el fondo, gente comprometida políticamente en el caso de Traveno de London. Houston es el Hemingway del cine, es un poco eso, la fascinación de Hemingway por España la tenía por México, se acabó viviendo en Puerto Vallarta y le gustaba ya hacer esas películas sobre todo con esa gente, medio hablaba ya el español y hablábamos antes viéndolo que es como un heredero de la generación perdida, él, pero dedicado al cine, pues igual que Buñuel es el único... Del 27, claro. Y del surrealismo, el único surrealista que ha hecho cine con Dalí ha sido Buñuel, este es el único heredero de lo que fue Dos Pasos, Hemingway y esto, lo que pasa que lo aplica a las películas, pero tú ves el hombre que pudo reinar y es una película con la fascinación de la... Eso, el loser que tú dices, los perdedores, la fascinación, la mitología del fracaso, Moby Dick, él adapta a Moby Dick maravillosamente, la blasfemia del hombre detrás de la ballena, ¿y la ballena quién es la ballena? La ballena es el pecado, es Dios, como decían, y aquí tiene eso, lo que pasa es que es un triángulo perfecto. Yo decía antes, la película se divide para mí en tres partes muy claras, el principio hasta que llegan a Sierra Madre, que para mí es lo mejor, el color local, el ambiente que cuentan, los dos tipos, cómo se conocen, cómo surge la amistad, la pelea, el viejo... Y ahí están con el tipo, se hacen amigos, vamos a ir a medias, hasta que llegan a Sierra Madre, en Sierra Madre vienen las dificultades, no es todo tan fácil, pero esto es el oro, ¿tú qué creías? Que venían optas, no hombre no, y bueno, y cómo tienen que hacer aquello, y los cedazos y en fin y en fin y en fin, hasta la carta, y la carta vuelve a cambiar, la carta ya cambia por lo menos a dos personajes, pero el otro no, el otro sigue egoísta, y ya es hasta el final. la tercera etapa es muy bonita la carta es decisiva hay una película muy parecida con el efecto que produce esta carta que es incidente en Oswald que es un tipo que van a ahorcar y le sacan la carta, que no es el que creían que era el gángster y habla de la familia, del chico y la han ahorcado todos aquellos era el personaje de Dan Andrews cuando leen a ellos, madre mía nos hemos cargado a un tipo hay que llevar la carta a la mujer, es preciosa incidente en Oswald, y esto es lo mismo pero cambiando, queda un final muy abierto muy optimista, chico tú te vas allí ya verás, como diciendo igual es guapa y todo no te preocupes, hay un chaval te vas a Dalas porque además en el fondo está interesado por el futuro de ese chico al que ha cogido cariño el viejo, y el viejo ya se va a morir el viejo va al paraíso el viejo al paraíso en tierra ¿cómo le van a tratar? como a una versión zacateca de Benidorm que es el lugar donde se sin hacer nada de vez en cuando algún niño que se desmaye pero es el hombre el hombre en medicina el problema es que el primer niño que se le muere y no pueda salvarlo lo van a buscar lo sabe él también igual que cuando van a buscarlo no se vaya quiere quedarse no, usted tiene que no, no tengo más remedio fíjate desencadenado todo lo posterior aquí hay también una influencia ¿os acordáis de esa obra tan conocida? Acabé yo entre la antropología y la narrativa que es Los hijos de Sánchez, Oscar Luis eso está, la visión norteamericana de México está basada en Los hijos de Sánchez de Luis un poco en ese sentido el experimento aquel que hizo efectivamente eso es pura antropología durante mucho tiempo fueron muy famosos el libro muy famosos, se leyó muchísimo y probablemente debe ser de los años 40 también, no lo sé sí, sí, Los hijos de Sánchez era un tomo un tochazo un tochazo muy grueso bueno, también es el mexicano urbano y el más brutal que te puedas encontrar hay una conversación cuando Cody conoce en el almacén a Holt que cuando hablan de cómo capturan a los bandidos y los van a fusilar y hablan con cierta admiración con cierta reminiscencia de lo que fue el espíritu de la frontera americana y de no, aquí no se andan con tonterías pillan al tipo le hacen cava a su fosa le dejan fumar con cigarro y lo matan hay que reconocer que es el árbol del horcado eso es el espíritu de la frontera americana que en Estados Unidos ya no que ya en los años 20 se había declinado ya no ya no, ya se ha puesto la cultura urbana ya ha llegado la ley en Estados Unidos en los años 20 hombre, habría linchamientos pero a un atracador ya no se le colgaba del árbol más cercano se le llevaba a juicio pero en México ellos admiran porque son personajes en el fondo a lo mejor más bueno, imaginaos por ejemplo esta película que ha ganado el Oscar de Tierra Hostil con espíritu de frontera cuando están apuntando a la gente con el espíritu de frontera se cargaban a todos los que estaban asomados ahí mirando es muy interesante lo que decías al principio en la presentación David de la mezcla de géneros cómo utilizas referencias del cine de aventuras lógicamente y el western en esas persecuciones de los bandidos el ataque al tren es un western puro hay cosas clásicas las posiciones apostados detrás de las rocas esperando que lleguen los bandidos eso es absolutamente del western la polvarea de humo que buscas en el polvo esos exteriores fascinantes cuando se ve allá al fondo de todo de la imagen a los mexicanos avanzando es fascinante no, es un western unos tipos de desarraigados que están en un territorio hostil que están en otro país que dicen vamos a hacer una aventura vamos a ir a por oro fíjate los problemas que se van los buscadores de oro tenían esos problemas con los indios y tenían problemas con bandidos también la película aquella que hizo Pequipar la primera ¿cómo se llamaba? Grupo salvaje son dos tipos que les encargan que vayan a un campamento minero y todo lo que se van a encontrar por allí la codicia de los mineros y que tienen que dejar a una chica y luego no la de y los profesionales tiene también mucho del tesoro de Sierra Madre también tiene yo creo que totalmente una película que con guión de Arriaga pero no recuerdo las tres vidas de Alciades Álvarez a mí me gustó Estrada Melquía de Estrada Melquía de Estrada a mí me gustó mucho la película y os acordáis que también la visión de los indígenas mexicanos era igual que la de esta ¿no os acordáis que hay una especie como de idilio en esa especie como de lugar retirado donde realmente se puede vivir con más calidad humana que no en una ciudad norteamericana lo que pasa es que lo bonito que tenía era el contraste con el mundo moderno de que hay transistores de radio había coches que era un poco lo que había pero lo esencial sigue permanente pero era algo de grupo salvaje que ya había los primeros automóviles era el principio del siglo XX y eran los últimos tipos que quedaban de la frontera y que van a México como la última posibilidad de aventura de choque fronterizo y infinidad de ellas en la última que me gustara que se yo no es país para viejos que también se nota como los bandoleros mexicanos son narcos que van con todo terreno y llega a 47 con una risa general de todos los personajes claro pero es que la épica siempre apuesta por la risa los héroes de la épica siempre acaban riéndose de una manera brutal de su vida por lo menos deben ser capaces de su propio destino cuando hay algún lío yo creo que se ríen de ellos mismos de su propia suerte de su destino es como cuando eso como antes hablabais del hombre que pudo reinar la escena aquella en la que confunden a Song con un dios porque un flechazo se le queda clavado no en el corazón sino en el correaje y entonces pues es una forma muy divertida de convertirte en un dios y tienes que reírte de esa casualidad pero aquello en cambio no es como esta esa era una verdadera peligro sobre la amistad estos dos tíos se querían mucho y como deciden morir juntos cuando van por el puente además eran compañeros de armas eran dos soldados que habían hecho todo el imperio británico juntos que bonita esa escena del puente además es la épica kiplingiana que está kipling sobre todo estos dos se han conocido en una plaza y han decidido asociarse no están unidos por esos códigos de pertenencia militar de estar compañeros de remo como dice siempre P.R. Verde compañeros de remo estos no lo son estos no son compañeros de remo estos se han asociado aparte hay un contenido social también aquí que no existe a lo mejor en kipling ¿cuál es tu momento preferido favorito de esta? no he parado de mencionarlo a mí me parece estoy de acuerdo con Víctor en que la lectura de la carta es determinante pero el momento visual que yo me quedo es la transformación ya lo he dicho la cara del hombre lobo de Humphrey cuando roba la pistola al otro lo va a matar le viene la luz del fuego desde abajo muy bronceado esos ojos incandescentes blanquísimos es el hombre lobo se ha convertido en el hombre lobo y esa imagen a mí me parece visualmente la más poderosa de la película es que lo de la carta además lo bonito de la carta es que empieza a leer el viejo el otro le va corrigiendo porque se supone que el viejo lee mal con dificultades lee mal y el otro sigue con la carta eso es muy bueno lee tú para ti toda la primera parte me gusta mucho en eso que hemos hablado de la sugerencia de cuál es el pasado y cómo es ese personaje de Bogart pero yo me voy a quedar con el plano del choque de manos cerrando el acuerdo para subir a ya me lo has quitado Víctor ya me lo has quitado que bueno en el oso negro y la mirada de Walter Huston que deja entender que aquello va a acabar muy mal en ese horrible sitio donde duerme en donde perloca del oso negro dormitorios del oso negro si quieres te ayudo yo iba a decir la de Víctor porque la verdad es que me parece prodigiosa pero vamos a ver que puedo decir yo la verdad es que la tenía preparada pero en cualquier caso bueno pues la de la pelea por ejemplo la de la pelea es muy bonita la pelea en el bar es muy fascinante el tipo que va tan elegante que despide a su chica esa chica mexicana que no sé qué tengo que hablar de negocios con estos individuos les quiere llevar al huerto de nuevo porque se ve enseguida cuando le ven estos prácticamente no hablan hombre que chicos donde os habéis metido que está muy bien estructural vamos a tomar una copa eso me gusta el bar que está muy bien pensado hasta que bueno no os preocupéis os voy a ganar ahora un dinero se ve que no sale con la retórica y pega el golpe inmediatamente pega el primero pero cuando ya ve que no puede llevarlos a su terreno primero les quiere engañar cuando ve que no va a funcionar pasa la violencia instantáneamente me está acordando ahora no tiene nada que ver me está acordando ahora de la frase sobre México de Porfirio Díaz la de por México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de estas personas que habría que decir pobrecillos tan lejos de Dios y tan lejos de los Estados Unidos porque han perdido el camino de casa y están y y tan lejos de Dios